Los 5 mejores productos de cadena gorda, descubre lo mejor. He comprado recientemente la cadena cubana de Chainshose y estoy muy contento con la compra. Está hecha de acero inoxidable de alta calidad y es extremadamente resistente. Me gusta que tenga una variedad de anchos, desde 5 milímetros hasta 13 milímetros, para que pueda elegir el que mejor se adapte a mi estilo. Además, está disponible en tres colores diferentes, platino, dorado y negro. Esta cadena es una excelente adición a mi colección de joyas y la recomiendo encarecidamente. He estado buscando una cadena de acero de alta resistencia para mi garaje por un tiempo y me encontré con esta fuerte BZP. Estaba impresionado con la calidad del material y la resistencia que ofrece. Está enchapada en zinc brillante, lo que le da un aspecto moderno y elegante. Está disponible en carretes completos y a medida, lo que me permitió comprar la longitud exacta que necesitaba para mi garaje. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta cadena de acero de alta resistencia a cualquiera que necesite una para su hogar. He comprado el candado de cadena Master Lock 8.016 euros recientemente y estoy muy contento con mi compra. Es un candado muy resistente que ofrece una seguridad adicional para mis cosas. Me gusta que sea plateado, ya que se ve muy moderno y elegante. La cadena es de un metro de largo, lo cual es perfecto para asegurar mis bicicletas. Además, el candado es muy fácil de usar, y no tengo que preocuparme por perder la llave. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una solución segura para sus objetos. He comprado esta cadena plástica de la línea profesional de Wolfpack y estoy muy contento con el resultado. Es de 6 milímetros de ancho, con un rollo de 25 metros de largo, y viene en un color bicolor. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. Me ha servido para sujetar una lona con mucha seguridad. El precio es muy asequible y la entrega fue muy rápida. Me encanta la versatilidad de esta cadena, puede usarse para muchos proyectos de bricolaje. Recomiendo esta cadena plástica de Wolfpack a todos los que necesiten un producto de calidad a un precio asequible. He estado buscando un collar para mi esposo durante un tiempo, así que cuando vi la cadena barbada para hombres de Amberca en plata de ley 925, supe que era perfecta. Me encanta el diseño moderno y elegante de la cadena, y el hecho de que está hecha de plata de ley 925 significa que es duradera y resistente. Me encanta que tenga una longitud ajustable para que mi esposo pueda usarla con diferentes estilos. Estoy muy contento con mi compra y mi esposo también. Está encantado con su nuevo collar y se ve genial con él. Definitivamente recomendaría esta cadena barbada de Amberca. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.